¡Muy bien! ¿Cómo estás, Dr. Richard? Daniel, querido amigo, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien, ya jueves, más cerca del fin de semana. Es un día muy especial. Seguro que sí. Claro que sí. ¿Y en este nuevo día? Y en este nuevo día. Bueno, exactamente, ante la martes, ahora es jueves, entonces estamos más cerca del fin de semana, es como más apetecido. Claro que sí. Ya empieza a saborear. Claro que sí, Richard. ¿De qué vamos a hablar ahora, Richard? ¿Cuál es el tema que ha preparado? Y mira, querido Daniel, el 31 de marzo, es decir, hace muy poquito tiempo atrás, se celebra, por así decirlo, no sé si celebra la palabra o se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Colon. Fíjese usted, bueno, ahí está la primera placa, Cáncer de Colon, podemos avanzar. Fíjese ustedes, Frankito, ahí está. La frecuencia en todo el mundo es la segunda causa de mortalidad asociada al cáncer. Se está hablando de una patología importantísima. Si usted va a asociar su muerte, la de un familiar querido, la que sea, un cáncer, y la segunda causa es probable. Avancemos. O sea, como parece esto en todo el mundo. Bueno, pero a ver, Ricardo, ¿y cuáles son los factores de riesgo? No le quiero preguntarle a usted en público, pero digamos... Tengo un problema, yo... ¿Cuál es el problema, Richard? ¿Cuál es su edad, Daniel? 53. El público quiere saber, jovencito, Daniel, apenas pasó el medio siglo. Bueno, pero más allá de los 60 años, hace un pico la estadística y empieza a incrementarse. Puede haber, vemos pacientes que tienen 20 y pico, 30, y tienen un cáncer de colon, pero más allá de los 60, ya es un riesgo importante. Por eso, más allá de los 50, usted con 53, ya debiera hacerse una colonoscopía, un estudio. Ya. Es lo que recomiendan, porque si hay un pólipo, lo saca... Sale de aquí y voy, ¿no? Claro, sí, no hace... Bueno, después el pólipo se lo extraen y eso es lo que a futuro muchas veces va a terminar desarrollando un cáncer. Usted que le gusta el asadito, la carne roja, muy argentino eso, muy procesada, la alimentación, poca fibra, poca verdura, Daniel. Usted ahí nomás, sí, la picanita con la frita, pero ni una ensalada, ni nada. Y bueno, y si tiene un pólipo, una colonoscopía, avancemos, a tiempo, es el mejor modo de extraerlo, es como un granito dentro del intestino, ¡tac!, le saca el colonoscopista y eso evoluciona lentamente a través de los años, pero uno corta la evolución en eso. Si en poñadidura tenés un antecedente de algún familiar que ha tenido un cáncer de colon, y bueno, ya las estadísticas estaban marcando una genética complicada, hay enfermedades inflamatorias crónicas, como el Crohn, distintas enfermedades, las colitis ulcerosa, que también, indudablemente, son un factor predisponente e incrementan las posibilidades de que usted desarrolla un cáncer de colon, y deberá hacerse estudios más seguidos, colonoscopias más precoces y todo lo demás, el cigarrito, el vinito, el malveco, por el blanquito, lo que sea, todos son factores de riesgo que incrementan, avancemos las posibilidades, avancemos, por favor, de desarrollar un cáncer de colon. Bueno, no vamos a entrar mucho en la clínica porque esto es patrimonio, digamos, usted consulte, hágase una colonoscopia precoz, pero por lo menos tiene que saber que un porcentaje importante está asintomático, no siente nada, usted puede tener un cáncer de colon, no siente nada, y esto, entre comillas, es lo ideal porque quiere decir que está en un periodo precoz, ¿de qué me sirve que usted haya perdido 20 kilos de peso, está anémico, esto, lo otro? No, lo ideal es cuando está asintomático que lo hacen en un estudio y lo descubren de forma casual. A veces puede tener dolores, es importantísimo que usted sepa, si usted toda su vida evacuaba todos los días a la mañana, por ejemplo, y de repente empieza a evacuar una beca a cuatro días, o a la inversa, empieza a tener diarrea, se cura, diarrea, se cura, diarrea, o sea, lo que se llama un cambio del hábito intestinal, algo que cambió, tiene que estudiar su intestino. Una anemia de origen desconocido tiene que buscar el origen. Se hace el análisis de sangre culta en ese con una dieta adecuada, qué sé yo, bueno, todas estas historias las evalora, avancemos, por favor, adecuadamente, su médico en la consulta, lo examinará, le pedirá la colonoscopía, obviamente, para si hay una lesión y tomar la biopsia determinada, pedirá marcadores tumorales con análisis de sangre, se busca la sangre culta en ese, pero básicamente, la colonoscopía. Y existe también un método que se llama colonoscopía virtual, que es una tomografía con un software especial, etcétera, te permite ver la lesión, pero no tomar biopsia. Avancemos, por favor, franquito, voy un poquito rápido por razones de tiempo. Sí. Y bueno, y el tratamiento, si está detectado y está en condiciones, no vamos a entrar en toda una serie de detalles, pero tiene tres pilares, o yo diría tenía tres pilares, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Porque ahora, en determinadas circunstancias, como en muchos tipos de tumores se va avanzando más, y esto es una noticia extraordinaria, que algún día la vamos a ir desarrollando, la inmunoterapia. La inmunoterapia es extraordinaria porque en lesiones avanzadas, con siembra, con metastasia, te lo puede curar. Pero, estamos recién empezando a descubrir este camino, este territorio, y para determinados tipos de cáncer, determinados pacientes, ya lo vamos a analizar, no solo en colon, sino va muy bien en pulmón, va muy bien en melanoma, que es una lesión de piel, etcétera, etcétera. Entonces, los tres pilares, radio, quimio y cirugía, hoy, en determinadas circunstancias, se agrega la inmunoterapia. En la cirugía, avancemos franquito, puede ser convencional la paroscópica, en todo el mundo ha mostrado ventaja en la laparoscopía, es una cirugía, francamente, superior, porque no se hace ninguna gran incisión, ningún, aquí estamos viendo una lesión, eso que se ve, esa masa, eso, entonces, cuando estoy ahí, es el bazo con zeta, que estaba separado, ven, con una torunda de gasa, y esa es una masa tumoral, en la que está prácticamente, lo que le llamamos el ángulo esplénico, porque está en el ángulo del colon. Utilizamos estos dispositivos, que son selladores de vaso, ustedes ven, que estamos estirpando la mitad del colon, la mitad del intestino, y sin embargo, ustedes pueden observar que no hay ni una gota de sangre, porque estos dispositivos producen una coagulación bipolar modificada, y presentan grandes ventajas, aparte de estos dispositivos de mostachio, de coagulación, hoy contamos con dispositivos, lo que se llaman suturas mecánicas, que son, bueno, diseños, ahí están viendo, ven, como esa máquina, tac, pone los ganchitos, ustedes vean, fíjense, y únelo de arriba, que está viendo, la izquierda de la pantalla, y la derecha, y está uniendo, sale con materia eficaz, porque un paciente que no está preparado, está siendo operado en agudo, y por dentro de la maquinita, a través del intestino, luego, se hace una sutura manual, hay que tener las destrezas adecuadas, obviamente, para esto, y con esto, sea por concluida, y la, fíjense, por una muy pequeña incisión, que puede ser de 4 centímetros, se extrae toda la pieza operatoria, por el abdomen. Terminamos, Daniel, una foto, de mi querido, perrito arriba, y abajo, de mi amada esposa Fátima. A ver, ahí nos mira Chef, con estos anteojitos, que, pero la frase, la frase esta del chairman de la Pepsi, que dice que, a ver, porque, Chef te observa, para que vos hagas lo que tenés que hacer, y a Fátima está haciendo lo que más le gusta hacer. Viajar. 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 Un beso para Fátima. Eso tiene que ver, eso tiene que ver, porque, ¿qué dice Kendall? Que el único lugar, donde el éxito, viene antes del trabajo, es en el diccionario. Como a Fátima le gusta viajar, si ella elige, algo que le gusta, lo va a hacer, y va a ser exitosa, con mucho trabajo. Entonces, elegí un trabajo que te gusta, y sentí que nunca has trabajado. Seguro que sí, así es Richard. Siempre, coincidimos en esa apreciación. Querido Daniel. Gracias Richard, lo espero la semana que viene, ¿me acompaña con la siguiente nota? Por supuesto. Tiene que ver con el sur de la provincia, en Concepción, porque se había anunciado que en cuatro municipios se iban a comenzar las clases, o la carrera de Derecho. Bueno, ya iniciaron las clases en...